La sociedad argentina tiene un nivel de apoyo hoy que no tiene ningún gobierno casi de América Latina y hemos vivido seis meses difíciles en materia de transición económica y todos los días nos encontramos con argentinos que nos dicen está duro, tenemos que pagar las tarifas, tenemos que hacer tal cosa pero creemos en lo que se está haciendo, sabemos que vamos a estar mejor y eso lo agradecemos primero y habla también de una madurez de una argentina que sabía que la alternativa era terminar en un proceso como el que está viviendo Venezuela hoy hemos sido los más claros probablemente en la región de los que hoy, ya hace muchos años respecto a la crítica al proceso chavista de Venezuela y su compromiso con la democracia y las instituciones y lo que estamos planteando ahora y eso lo hemos hablado es la importancia de encauzar esta situación para que pueda haber una resolución democrática y pacífica en Venezuela y somos absolutamente tajantes que tiene que haber el referéndum revocatorio este año como parte del compromiso democrático e institucional, para eso están las instituciones. La Argentina tuvo un problema de confianza en mucho tiempo y de hecho se estima, algunos dicen 30, 40% de nuestra economía está en negro en la Argentina o fuera de la Argentina pero que la Argentina crea en sí misma y apuesta en eso y ese proceso se va a ir dando y confiamos mucho en eso. El presidente lo ha dado y después es una decisión personal de cada uno nosotros no nos vamos a meter en la decisión personal de cada uno pero el presidente que es el máximo representante de este gobierno ha sido muy claro en ese sentido. Son pequeños gestos en una Argentina muy dividida donde se busca decodificar todo en torno a si el Papa está más cerca del kirchnerismo o más cerca de Cambiemos y la verdad que el Papa es el Papa, está en otra dimensión, es una persona que es la más importante en nuestra historia como país, una persona que apreciamos y queremos y que tuvimos de vecinos durante muchos años y que fuimos testigos de cómo lo persiguieron en ese momento y en términos de agenda tenemos una agenda similar que obviamente te concedo que ha habido gestualidades que no dieron esa sensación y en todo caso es un desafío mejorar mutuamente, evitar que haya gestos que se puedan interpretar como eso y creo que ese es el desafío futuro.